La asociatividad es la principal estrategia de competitividad para los pequeños productores agrícolas a través del cual podrán hacer realidad grandes proyectos que tengan garantizada la asistencia técnica, la innovación y la comercialización. Esa es una de las principales apuestas de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica UMATA del municipio de Cartago que viene apoyando asociaciones como ASOMODIN con el objetivo de fortalecer la competitividad y el desarrollo agropecuario del campo cartagüeño. Donde tenemos beneficiado a una asociación de aquí de Cartago que se llama ASOMODIN para toda la parte legal, productiva y de mano de obra para que ellos se enteren de primera mano cómo deben hacer para que puedan llegar a este logro de exportar a otros países el plátano que ellos producen. Dos años lleva a ASOMODIN en este proceso y se espera que los resultados en cuanto a la comercialización lleguen muy pronto. Ya desde el 2016 empezamos con un trabajo muy fuerte en cambiar mentalidades de los pequeños y medianos productores haciendo que ellos vean lo efectivo que es asociarse. Este año 2018 logramos llevar una asociación para que conociera el modelo productivo de una asociación muy exitosa que hay en Argelia, Asproagro, que en este momento, hoy, están enviando la primera exportación de plátano a otra parte. Entonces, eso es lo que queremos, queremos que estas asociaciones de aquí de Cartago puedan llegar a lo mismo, a exportar, a mejorar su situación socioeconómica y que la zona rural de Cartago se vuelva una fortaleza agropecuaria. Este esquema de producción agrícola permite que muchos productores del sector rural, que antes estaban trabajando de manera independiente, se asocien y logren mejores resultados teniendo en cuenta que la mayoría corrían un gran riesgo, estaban limitados en su capacidad de inversión y no contaban con los contactos necesarios para la comercialización de sus productos. La asociación de Cartago, Asomodín, se vinculó a una red que hay en el norte del valle de pequeñas asociaciones productoras, que se llama la Red del Nova. Entonces, ellos ya están inscritos en esa asociación y fuera de eso, Conas o Frucol, que les está apoyando en la parte de comercialización. Sin descuidar otros sectores, la UMATA sigue apoyando decididamente a la Asociación de Productores de Plátano del Corregimiento de Modín. Estamos apuntando, este año se le apuntó muy fuerte a la producción de cafés especiales, también a la producción de plátano, también estamos tratando de mejorar la parte de la zona rural donde se ha quedado un poco sin recurso hídrico, entonces los hemos beneficiado a muchos productores con reservorios de agua y yo creo que nos estamos encaminando a que la zona rural sea un potencial económico para la ciudad.